Aliyot fiesta de Sukkot. Lectura mediante robot día 1, Bayikra, 22, 26 al 23, 44 y ceja día 14, 1, 24. Lectura mediante robot día 2, Bayikra, 22, 26 al 23, 44 y 1 Reyes 8, 2, 21. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braja bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para sa, correspondiente. El maftir es la última persona que se llama al-abimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barehuet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Barujat Adonai Eloheinu Meleja Olam, Acer Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanuectorato. Barujat Adonai, Notenatora. Bayikra, 22, 26 al 23, 44. Bayeraber Adonai Elmoselemor. Bayeraber Adonai Elmoselemor. 2. 3. 4. 10. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 17. 18. 18. 18. 22. 23. 24. 24. 26. 26. 26. Un minjato xenei esronin soled blulaba semen y se la donai reajnijo ajdenisco y ayin revitain. Belejen de calibe jarmel lotojlua de tsemayo mafea da viajen et corbanelo eijem jucatolan ledorteijem bejolmo xvoteijem. Usparten lajem mimojorata sabad miyoma viajen et omer adnufasheba xabatod mimo tilleina. Ad mimojorata sabatash viictis peruja misim jombe y kratem minjaja da sala donai. Mimo xvoteijem tabiu lejend nufashtayim xenei esronin soled tilleina jameztea feina bicurim la donai. Beicratem a la lejem shibat kvasim nimim neishana ufarbem bakare jad behilim xnayim yu olala donai yumin jatan beniskei emiserre ajnijo aj la donai. Baasitem seirizime jad lejatatu xnei jubasim beneishan alecevaj xlamim. Beenifakoen notaman lejema bicurim nufalifnei adonai al xneike basim kodesh yu la donai la coen. Y convocareis la asamblea en este mismo día. Convocación ukeratem beetse mayom hace micracodesh yelajem kolme lejeta bodalota asujukat olam bejol mosvoteijem ledorteijem. Uvekuts rejemet ketsir artsegen lote jalepe atzad jabekuts rejabeleket ketsir jalotela ketlea nivelajeta azofotamani adonai el oijem. Bayeraber adonai el moselemor. Bayeraber adonai el moselemor. Ajwe a sorlajoresha sebiria seyoma kipurimu micracodesh yelajem beinitem ednafzoteijem beikratemisel adonai. Bejolme lajalota asu beetse mayom hace kiyon kipurimu lejapera leijem lifnei adonai el oijem. Kijolanez shaserlocte une beetse mayom hace benigretameameia. Bejolanez shasertaase kolme lajabeetse mayom hace beaba detietanez shaymi kerefama. Kolme lajalota asujukat olam ledorteijem bejol mosvoteijem. Shabbat shabatonu lajem beinitem ednafzoteijem betizala joresh vaeref meeref alereftishretu shabbat jem. Bayeraber adonai el moselemor. Daber el benei yisrael lemor bajamisa asaryon lajoresha sebiria sejaga sukok shibat yamin ladonai. Bayom arizon micracodesh kolme lejeta bodalota asu. Shibat yamin takribuise ladonai bayom ashmini micracodesh yelajem beikratemisel adonai atseretikol melejeta bodalota asu. Elemo adeyadonai asertikreotan micracodesh leakribis eladonai oleau minjazebajun esagint barion bellomo. Milbat shabtok adonai umilbad madnoteijem umilbad kolnidreijem umilbad kolnidboteijem asertid nuladonai. Aj bajamisa asaryon lajoresha sebi y beos pejen erbuata aretzta joguet jagadonai shibat yamin bayomarizon shabaton u bayomashmini shabaton. Ulekajtem lajem bayomarizon perietzadarka pod marimba anafet sabod bearbein ajalus magtem lifnei adonai eloi jem shibat yamin. Pejagote moto jagladonai shibat yamin basanajukato lanle doroteijem bajoresha sebi yta jogoto. Basukot teshibu shibat yamin kolahedrajbe yisrael shibu basukot. Lemaan yedudoroteijem kibasukoto sapti et benei yisrael beotsiyotan meeretz mitzrayimani adonai eloi jem. Bayerabermoseed moadei adonai el benei yisrael. Barujata adonai eloheinu meleja olam asernatan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonai notenatora. Amén. Lectura de la Aftararia 1 cejaría 14. 1-24. Barujata adonai eloheinu meleja olam aserba harbin ebintu bin beratsajbe dibreijem a neemarim bemet. Barujata adonai jaboke batorau bemosé abdou beisrael amou bimbiei jaemer batxerek. Ine yom baladonai bejulaxhla alejrekirbej. Beasaf tietko lagoyime jerusalayim la miljamabe nilkedahair benasasu abatim beanasim tizahabna beyatsahatsi airu agolab yetera andloyikalet minair. Beyatsa adonai beniljan bagoyima emke yo milahamo beyom keraf. Beanduraglaz bayomau alara ceitim aser alpenei jerusalayim mikeden benitka ara ceitim mejetzio mishrajabayamaje ijedolameo tumashjatsia artsafona bejetzio negba. Benastem geyaraikiyajia geyarim elatsal benastem ka asernastem mignei arashbimei yuzi ya melejieudahuba adonai eloaikolke dosimimaj. Beaya bayomau lojirior yekarodbekipadon. Beaya yomejadu yibadal adonai loyombelo laila beayale eteref jirior. Beaya bayomau yetsumayim hayim mijerusalayim jetsyame la yama karmoni bejetzyame la yama ajaromba kaitsu bajoref jile. Beaya adonai lemelejalkolarets bayomau jiradonai ejadush muejad. Yinsotzkolaarets karabamijevalerimon nejef jersu alayim berama beyashbatajte ialemisar binyamin admekom sharari sonat sharapinimum idaljanan eladjik beya melej. Beyashbubabejerem lojiriot beya seba yerusalayim labetaj. Bezottyean majefa aser yeigofa donai etkola a mimasertsabeu aljerusalayim amet besarobeu omedal rablazreinaftimak nabejoreien ulesonotimak becien. Beaya bayomau tieyem eu matadonai rababa enbegecicuish yarreu bealtayado a jazreu. Began yaudatil a jembi yerusalayim beusaz geil kolagoyim sabizzaaz bajesefu begadim darozmeod. Bejentieye majefata susa peredagamal beajamor bejola beema aser yeyeyeva majanota emaka majefazot. Beaya kolanotar mikolagoyim abayma aljerusalayim bealumideishan abesanal ishtajabodlemelejadonaitsbaod belajoget jagasukot. Beaya aserlo ya alemeet nishpejota arets eljerusalayim leishta jabodlemelejadonaitsebaod belo alejen yi agasem. Beim mishpajad mitzrayim lota alevelo baabelo alejen tieyem majefaa ser yeigofa donai et agoyim aserlo yaalulahoget jagasukot. Zoptieye jatad mitzrayim bejatad kolagoyim aserlo yaalulahoget jagasukot. Bayomau yey ametsilot asus kodesh ladonai beaya asirot bebeit adonai kamishakim lifnei amizbeaj. Beaya kol sirvi yerusalayim u billeuda kodesh ladonaitsbaotubau kol azobjim belakejumeem u bishlubahem belo yeyejen aani od bebeit adonaitsebaod bayomau. Baru jatadonai eloeinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot aelja neeman aomer beosej jamera beru mekayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ataju adonai eloeinu be neemanim debareija bedabarejad mit bareija ajorlo ya sufricam ki elmelej neeman verajaman ata. Baru jatadonai aelja neeman bekol debarafemen. Rajem altsiyon kiji beit hayeinu bela dubadne tesh tosia binjeraj beyameinu. Baru jatadonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai eloeinu beliyauhanabia gdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjar woda jerimet kebodo kibesen kotsejanish batalo sheylo yibbej nero leolambaed. Baru jatadonai majen david. Para el segundo día es la misma lectura de la Torah. Bayikera 22, 26 al 23, 44. Lectura de la Aftaradia 2, 1 Reyes 8, 2, 21. Baru jatadonai eloeinu meleja olamaser bajar bin nevintu bin beratsaj bedibre igemane emarim bemet. Baru jatadonai jaboke batorau bemosé abdou be yisrael amou bimbi e jaimet batzerek. Bayikalu elamelejsh lomo kolish yisrael beyeraha etanim bejagua joreshashbiri. Bayabou kolciknei yisrael vayiswa koanime taaron. Bayalue taronadonai beeto elmoed beetko klei a kodesh aserbao el vayagotama koanim bealevim. Beamelejsh lomo bejoladad yisrael anohadim alafito lifnei aaron mezabjim tsonu bakaraserlo yisaferu belo yimanumerof. Bayabia koanime taromberit adonai elmekomo eldebir a bayit elkodesh a kodesim eltajar canfei akrubim. Ki akrubim poresim krafayim elmekoma aaron bayasoku akrubim a laaron bealbadaz milimala. Bayari juabadim bayeraurasei abadim minakodesh albnei adbir belo yerau ajutsabayi e yushamadayomace. Eim baron rakshneil ujota abanimaserin yajsham mo sebe jorefaser karat adonai imbenei yisrael becetan meerts mitzvayim. Bayeibetseta koanime minakodesh beanan maleed beit adonai. Beloyajelua koanime laamod lesaret mibnei e anankim aleje bod adonai edbeit adonai. Aza marshlomo adonai amarlishkom barafel. Bano vanitib eizbul ajmakon lesipteja olamim. Bayasetfamelejet panaz ballebarejet kolke al yisrael bejolke al yisrael omed. Bayomer baruj adonai elohe yisrael aserdi berbezif et david abio belladomile lemor. Minayom aserot setietami ed yisrael mimitsrayim lo bajartib eir mikol shipte yisrael libnot bayid lieyokshmi shamba et jarbe david lieyok talam yisrael. Bayeim lebaz david abil libnot bayid lesema adonai elohe yisrael. Bayomer adonai el david abiya anaser ayayim lebabeja libnot bayid lishmi etibotaki ayayim lebabeja. Rakatalot ibnea bayid kiim binja ayot semejalatse hijau yibnea bayid lishmi. Bayake madonai edebaro aserdi berba akumtajad david abiba esef alkise yisrael ka aserdi ber adonai baedne abayid lesema adonai elohe yisrael. Ba asin sham makom laaron aser shamberit adonai aser karatima boteinu beotsiyo otan meerts mitzrayim. Barujat adonai elohe yisrael ka aser kolam sur kol haolamim sadik bekol jadorot a elja neeman aomer beosej jamera beru mekayem shekol de barafemed batzerek. Neeman ataj hu adonai elohe yisrael ka aser karatima boteinu bemanim de bareija berabare hadmid bareija ajor loyasuf reikam ki elmelej neeman berahaman ata. Barujat adonai a elja neeman bekol de barafamen. Barujat adonai elohe yisrael ka aser karatima boteinu bela adubad nefeshtosia bimjeraj beyameinu. Barujat adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai elohe yisrael ka aser karatima boteinu bely yisrael ka aser karatima boteinu belajad david mesijeja. Bimjeraj yabobaya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjal woda jerimet kebodo ki besen kotsejan ishbatalo shelo yisrael ka aser karatima boteinu bejnero leo lambaed. Barujat adonai majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al eterno. Y vaca y oveja, a ella y a sus crías, madre y cría, no degollaréis en el mismo día. Y cuando quisierais ofrecer sacrifico de acción de gracias en honor del eterno, lo habéis de sacrificar de buena voluntad. En ese mismo día ha de ser comido. No dejaréis nada de él hasta la mañana. Yo soy el eterno. Y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy el eterno. Y no profanaréis el nombre de mi santidad, antes bien, seréis santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el eterno que os santifico, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el eterno. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades del eterno que vosotros proclamares como santas convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. Seis días estará permitido trabajar, mas en el día séptimo será sábado solemne, santa convocación. Ningún trabajo haréis, sábado es para el eterno en todas vuestras moradas. Estas son las solemnidades fijas consagradas al eterno, las santas convocaciones que habréis de proclamar en su tiempo señalado. En el mes primero, a los catorce días del mes, a la caída de la tarde, es la Pascua consagrada al eterno. Y el día quince de este mes, es la fiesta de los ácimos en honor del eterno. Siete días comeréis panes ácimos. En el día primero tendréis santa convocación. Ningún trabajo servil habréis de hacer. Y presentaréis ofrenda de fuego al eterno por siete días. En el día séptimo habrá santa convocación. Ningún trabajo servil habréis de hacer. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Y ofreceréis en el día en que hagáis el rito de la tenuza con la gavilla, un cordero de un año sin defecto, en holocausto al eterno. Y su ofrenda vegetal serán dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Y no habéis de comer pan, ni harina hecha con granos de espigas verdes tostadas en el horno, ni granos verdes de cereales no comeréis hasta este mismo día. Hasta que hubierais traído la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones. Y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, Desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Hasta el día siguiente a la séptima semana, cumplida, contaréis cincuenta días. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de, trigo, al eterno. De vuestras moradas, en Israel, traeréis dos panes para ofrenda de tenuza. De dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo cada uno será. Con levadura serán cocidos. Son primicias para el eterno. Y juntamente con el pan presentaréis siete corderos de un año, sin defecto, y un novillo joven, y dos carneros. Serán holocausto al eterno, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el eterno. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos de un año para sacrificio de paces, con los cuales hará el sacerdote el rito de la tenuza juntamente con el pan de las primicias, por ofrenda de tenuza ante el eterno. Juntamente con dos corderos, los panes serán consagrados al eterno, para uso del sacerdote. Santa será para vosotros, ningún trabajo servil haréis. Estatuto perpetuo será en todas vuestras moradas, en todas vuestras generaciones. Y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el eterno, vuestro Dios. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son de Shofar, con vocación santa. Ningún trabajo servil haréis, y presentaréis ofrenda de fuego al eterno. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Mas el día décimo de este séptimo mes, será el día de las expiaciones. Convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda de fuego al eterno. Y no haréis ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiaciones, para hacer expiaciones por vosotros ante el eterno, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será segregada de entre su pueblo. Y toda persona que hiciere cualquier clase de obra en este mismo día, yo destruiré a la tal alma de entre su pueblo. Ninguna clase de obra veis de hacer. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas. Día de descanso solemne será para vosotros, en el cual afligiréis vuestras almas. A los nueve días del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de descanso. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. A los quince días de este séptimo mes, será la fiesta de las cabañas, por siete días, para el eterno. En el día primero habrá convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Siete días presentaréis ofrendas de fuego al eterno. Y en el día octavo tendréis santa convocación para vosotros, y presentaréis ofrendas de fuego al eterno. Asamblea solemne es, ningún trabajo servil habréis de hacer. Estas son las festividades fijas consagradas al eterno, las cuales proclamaréis por santas convocaciones, para presentar al eterno ofrendas de fuego, holocaustos y ofrendas vegetales, sacrificios y libaciones. Cada cosa en su propio día, además de las ofrendas sabáticas del eterno y además de vuestras dadivas, y además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dieréis al eterno. Más a los quince días del séptimo mes, cuando recojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del eterno por siete días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Y tomaréis para vosotros en el día primero, fruto de árbol hermoso, etrocitrus, ramas de palmeras y ramas de mirto y desauces de los arroyos. Y os regocijaréis ante el eterno, vuestro Dios, por espacio de siete días, y celebraréis esta fiesta, como fiesta al eterno, siete días en cada año. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones. En el mes séptimo la celebraréis. En las cabañas habitaréis por siete días. Todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el eterno, vuestro Dios. Y declaró Moisés las solemnidades del eterno a los hijos de Israel. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara primer día cejaría 14. 1, 24. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. He aquí que un día viene, para Dios, y será repartido tu botín en medio de ti. Pues voy a reunir a todas las naciones en Jerusalén para la guerra, y será conquistada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y las mujeres serán violadas, y saldrá la mitad de la ciudad en exilio, mientras que el resto del pueblo no será desalojado de la urbe. Pero saldrá Dios, y luchará contra las naciones aquellas, como el día en que él luchó, en el día de la batalla. Se manifestará su poder en aquel día, sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente y se hendirá el Monte de los Olivos por su mitad hacia el oriente y hacia el occidente. Se hará un valle muy grande y se desplazará la mitad del monte hacia el norte, y su otra mitad hacia el sur. Y huirán a través del valle entre las montañas pues, llegará el valle entre las montañas hasta Atzal y Asol, y huirán como huyeron por causa del terremoto en los días de Ocías, rey de Judá. Y vendrá Dios, mi Eloquín, y todos los santos emisarios, contigo. Y ocurrirá que en aquel día no habrá luz, ni resplandores ni gélida tiniebla. Y será conocido como el día de Dios. No será ni día ni noche. Y ocurrirá que a la hora del atardecer habrá luz. Y ocurrirá que en aquel día saldrá un manantial de agua desde Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y su otra mitad hacia el mar occidental. En el verano y en el invierno, así será. Y será Dios, rey sobre toda la tierra. En aquel día será Dios uno y su nombre único. Toda la tierra se transformará cual llanura desde Gueva hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ella se elevará más y será habitada en su sitio original, desde el pórtico de Benjamín hasta el sitio de la primera puerta, en la puerta del Angulo y desde la torre de Jananel hasta los bodegas del rey. Y se asentarán en ella, y no habrá más destrucción, y vivirán en Jerusalén en seguridad. Y esta será la plaga con la cual dañará Dios a todos los pueblos que se habían concentrado contra Jerusalén. Se les derretirá su carne mientras aún estén erguidos sobre sus pies. Sus ojos se desintegrarán en sus cuencas, y su lengua se desintegrará en su boca. Y ocurrirá que en aquel día habrá una gran confusión ante Dios, grande, en ellos. Y al asir ellos la mano de un hombre en la de su campanero, se cortará su mano sobre la mano de su campanero. Y también Judá lujará en Jerusalén, y será recogida la riqueza de todas las naciones, en derredor, oro y plata y ropajes, en abundancia, mujo. Y así habrá de ser la plaga del caballo, del mulo, del camello y del asno, y de todos los animales que hubiere en los campamentos aquellos. Y ocurrirá que todo el que quedare de entre todas las naciones que habían venido contra Jerusalén, ascenderán año tras año para prosternarse ante el rey, Dios Sebaot, y para celebrar la festividad de las cabañas. Y ocurrirá que la que no ascendiere, de entre las familias de la tierra, a Jerusalén para prostrarse ante el rey, Dios Sebaot, que no sobre ellos caerá la lluvia. Pero si la familia de Egipto no ascendiere y no hubiere venido, pues no sobre ellos. Sobre ellos recaerá la plaga con la cual había dañado Dios a las naciones. Por no ascender ellos para celebrar la festividad de las cabañas. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. En aquel día habrá sobre las campanillas de los caballos, consagrado para Dios. Y serán las pailas en la casa de Dios como los aspersorios delante del altar. Y será toda paila en Jerusalén y en Judá, consagrada para Dios Sebaot. Y se allegarían todos los que sacrifican y tomarían de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá comerciante más, en la casa de Dios Sebaot en aquel día. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Siete días la Torah ordena dejar la cría, durante siete días, cerca de su madre. Y nos enseña con esto que debemos tratar a los animales de la misma manera que lo hacemos con los seres humanos. El niño recién nacido queda siete días con su madre antes de entrar en la alianza del patriarca Abraham, circuncisión. Del mismo modo el becerro, el cordero y el cabrito, deben quedar una semana con sus madres antes de comparecer al altar. Dios escogió al güey, al carnero y a la cabra como ofrenda para el sacrificio, porque son los más perseguidos por otros animales, y él prefiere a los oprimidos. Si un malvado persigue a un justo, Dios se pone al lado del justo. Si un justo persigue a otro justo, Dios está con el perseguido. Si un malvado persigue a otro malvado, Dios está con el perseguido. Y si un justo persigue a un malvado, Dios toma en este caso también, el partido del malvado, por estar perseguido. Vayikra Rabá, veintisiete. Una gavilla la gavilla deberá tener el peso de un homer, o sea la décima parte de una hefa. Primer día aunque en el versículo se dice al día siguiente del sábado, la palabra sábado se emplea aquí en el sentido de día festivo. La interpretación de esta frase dio lugar a una controversia entre los fariseos y saduceos, los cuales traducen la palabra shabal únicamente como día séptimo de la semana. Contaréis el Zohar, para Satemor, escribe lo siguiente a propósito de la cuenta del homer. ¿Por qué contar siete semanas? Pregunta Rabí Giyá. Y él mismo responde. Es con referencia a la mujer. Y cuando esté limpia de su impureza, contará para sí siete días y después será pura Levíticos 15, 177. Ahora bien, el pueblo de Israel, antes de la revelación en el monte de Sinai, no estaba aún limpio de las impurezas de la tierra de Egipto. Su permanencia en esta tierra idólatra había contaminado su cuerpo y su alma. Para ser juzgado digno de recibir la ley, tuvo que despojarse en primer lugar de sus impurezas físicas y morales, y contar siete semanas, 49 días, que representan el número cuadrado de los siete días de espera de la mujer antes de su purificación completa. El rincón, este rincón llamado en hebreo Pea, era una parte de la siega y de la vendimia que el propietario debía dejar en beneficio del pobre, la viuda, huérfano y el peregrino. Según la tradición, la cantidad mínima era de uno por sesenta. Los arroyos según el Midrash, y Alcut, la unión de las cuatro especies que forman el lulaz es el símbolo de la unión y fraternidad de las cuatro categorías existentes entre los hombres. El Citrus, persona bella y de buen carácter. La Palmera, persona que sólo tiene apariencia externa. El Mirto, persona de virtudes internas. El Sauce, persona que carece de méritos y cualidades. Pero todas ellas deben mantenerse unidas para hacer la voluntad de Dios. El Talmud ve en la palmera el símbolo de la fuerza religiosa. En el Mirto, el de la inocencia. En el Sauce, el de la modestia. Y en el Citrus, el de la amenidad y amor al prójimo. El Midrash escribe que estas cuatro especies designan respectivamente. La columna vertebral, el ojo, la boca y el corazón, los cuales debemos emplear para el bien, así como todos los demás órganos de nuestro cuerpo. Otra interpretación nos dice que la palmera simboliza la época bíblica de los reyes y profetas. El Mirto, la era talmúdica de la sabiduría. El Sauce, la época amarga del Galut, exilio. Y el Citrus, la época de la Geulá, redención. Comentarios hará a estará. Pues he aquí que te traeré a mi siervo, el floreciente 3, 8, si bien hoy da la impresión de que el remanente de la majestad de la casa real de David se ha esfumado, no obstante, la raíz sigue viva, oculta y latente. Inmediatamente antes de la llegada del Masíaj, habrá una confusión tremenda en el mundo, y dará la impresión de que todo se ha dado vuelta. El orden natural se pondrá patas para arriba. Los ancianos se inclinarán ante los jóvenes. La fealdad será llamada belleza a viva voz, y lo verdaderamente bello será catalogado de sin atractivo. El barbarismo será ensalzado como la nueva cultura, y la cultura verdadera será considerada sin ningún valor. Crecerá continuamente el hambre del consumismo y la codicia de bienes materiales, y cada vez tendrá menos con que satisfacer su voracidad. Finalmente, Esaf el materialismo se volverá tan rapaz que se transformará en su propio ángel de la muerte. Literalmente se consumirá a sí mismo y se vomitará a sí mismo. Sin embargo, de toda esta decadencia, florecerá la línea de David, como una planta que brota de un pedazo de tierra seco. Habrá tres guerras de confusión, y luego, en el momento designado, el Masíaj hará su aparición como un majestuoso árbol que brota del terreno yermo, un árbol cargado de frutos, que se revela ante todos. Malvín, Oryesarímen la Hagadam y Dalalera Hadash. Comentarios a la Aftara de Sukkot. La lectura de la Aftara para la fiesta de Sukkot trata sobre los grandes cataclismos. Que sobrevendrán durante la guerra de Og y Magog que resultarán en la redención final y la tan esperada era mesiánica. La Aftara para el primer día y para el Shabbat de Holhamoet trata sobre este tema tan candente y tan debatido y menos comprendido, sujeto a todas las interpretaciones posibles en aras de encontrar una respuesta a nuestras milenarias angustias. De acuerdo a nuestro querido sabio judío, Rabí Eshlomo Yitzhaki, Rashi, el tema es manejado en Sukkot debido a que las naciones sobrevivientes a la Gran Guerra, se unirán a Israel cada año para celebrar juntos la fiesta de Sukkot o de las Enramadas, como llaman algunos en Hispanoamérica. Nimuke y Yosef trae a colación una tradición tomada de la mejila del Rabí Aigaon, que la victoria sobre Gog y Magog ocurrirá durante el mes de Tishrei, el mes que celebramos Sukkot. Rabí Eirsh hablando sobre números 29, 13 discute la conexión interior y escondida entre Gog y Magog y Sukkot. Dice en su tesis, en el nombre Gog, alfabeto hebreo, Himmel Vaz Himmel, uno reconoce la palabra Gar, Himmel Himmel, que significa tejo, enramada en inmediatamente uno entiende el contraste con Sukkot, la débil, inestable construcción cubierta con follaje. Realmente, la historia de la humanidad consiste de este contraste. Así como la gente tiene el poder de hacerse a sí mismos seguros y confiables contra la temporalidad terrenal fabricando muros fuertes, pero terminan engañándose de que pueden quedar a salvo y seguros contra lo que puede venir desde arriba, desde los cielos, desde Dios mismo quien maneja todas las circunstancias. Ellos piensan que pueden quedar protegidos por su propia fuerza, toman su suerte en sus propias manos, coronan la edificación de la grandeza humana con tejo sin un real fundamento, haciéndose independientes de Dios. La guerra de Gog y Magog es la batalla del tejo contra la Sukkagabu vs. Sukká, la batalla de la cubierta ilusoria de la grandeza humana la cual nunca descansa, contra la verdad de la Sukká de una alegre y serena confianza que viene de colocar nuestra fe en la protección de Asem. Rabí Eirsh expone que la relación Gog-Magog se basa en la regla gramatical hebrea donde el prefijo Mememe expresa la idea de proyectar algo. Por ejemplo, Ores luz en hebreo. Meores luminaría, es un cuerpo celestial que proyecta luz. Así también, Gag-Himel, Himel significa tejado, cubierta, tejo, enramada. En el punto de vista del Rabí Eirsh, esto representa la filosofía que el hombre puede aislarse a sí mismo en contra del poder celestial de Dios. Magog-Men, Himel, Himel es el intento de proyectar esta filosofía sobre la tierra. Las profecías de Zacarías se produjeron en un momento crítico de la historia de Israel. Diecisiete años después de que el rey Ciro había dado permiso para que se reconstruyera el segundo templo. Construcción que fue suspendida debido a las órdenes del rey Azuero y después del acoso y las calumnias de las naciones gentiles rodeaban a Jerusalén. La moral del pueblo estaba muy por el suelo y el desespero era frecuente en el desaliñado pueblo judío. Entonces Dios envió a Zacarías para controlar al pueblo bajo el liderazgo de Zerubabel y Yaosua, el sumo sacerdote, para que ignoraran sus miedos y prosiguieran con la reconstrucción del templo. Dios entonces les promete éxito y es así como tan pronto el rey Darío de Persia asume el poder las labores son resumidas. La lectura de la parte de la Aftara donde Cejaría habla sobre la cataclísmica guerra de Gog y Magog, se producirá la redención esperada y todas las naciones reconocerán que a Semisolo él es el rey y que Israel nunca ha dejado de ser su pueblo amado. Ese reconocimiento será celebrado en Sukkot. Para el segundo día es la misma lectura de la Torah. Vayikra, 22, 26 al 23, 44. En español. Bendecida al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno. Y vaca y oveja, a ella y a sus crías, madre y cría, no degollaréis en el mismo día. Y cuando quisiéreis ofrecer sacrifico de acción de gracias en honor del Eterno, lo habéis de sacrificar de buena voluntad. En ese mismo día ha de ser comido. No dejaréis nada de él hasta la mañana. Yo soy el Eterno. Y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy el Eterno. Y no profanaréis el nombre de mi santidad, antes bien, seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifico, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las solemnidades del Eterno que vosotros proclamares como santas convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. Seis días estará permitido trabajar, mas en el día séptimo será sábado solemne, santa convocación. Ningún trabajo haréis, sábado es para el Eterno en todas vuestras moradas. Estas son las solemnidades fijas consagradas al Eterno, las santas convocaciones que habréis de proclamar en su tiempo señalado. En el mes primero, a los catorce días del mes, a la caída de la tarde, es la Pascua consagrada al Eterno. Y el día quince de este mes, es la fiesta de los ácimos en honor del Eterno. Siete días comeréis panes ácimos. En el día primero tendréis santa convocación. Ningún trabajo servid habréis de hacer. Y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno por siete días. En el día séptimo habrá santa convocación. Ningún trabajo servid habréis de hacer. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Y ofreceréis en el día en que hagáis el rito de la tenuza con la gavilla, un cordero de un año sin defecto, en holocausto al Eterno. Y su ofrenda vegetal serán dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Y no habéis de comer pan, ni harina hecha con granos de espigas verdes tostadas en el horno, ni granos verdes de cereales no comeréis hasta este mismo día. Hasta que hubierais traído la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones. Y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Hasta el día siguiente a la séptima semana, cumplida, contaréis cincuenta días. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de, trigo, al Eterno. De vuestras moradas, en Israel, traeréis dos panes para ofrenda de tenuza. De dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo cada uno será. Con levadura serán cocidos. Son primicias para el Eterno. Y juntamente con el pan presentaréis siete corderos de un año, sin defecto, y un novillo joven, y dos carneros. Serán holocausto al Eterno, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos de un año para sacrificio de paces, con los cuales hará el sacerdote el rito de la tenuza. Seguirá juntamente con el pan de las primicias, por ofrenda de tenuza ante el Eterno. Juntamente con dos corderos, los panes serán consagrados al Eterno, para uso del sacerdote. Santa será para vosotros, ningún trabajo servil haréis. Estatuto perpetuo será en todas vuestras moradas, en todas vuestras generaciones. Y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son de Shofar, con vocación santa. Ningún trabajo servil haréis, y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Mas el día décimo de este séptimo mes, será el día de las expiaciones. Convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y no haréis ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiaciones, para hacer expiaciones por vosotros ante el Eterno, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será segregada de entre su pueblo. Y toda persona que hiciere cualquier clase de obra en este mismo día, yo destruiré a la tal alma de entre su pueblo. Ninguna clase de obra habéis de hacer. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas. Día de descanso solemne será para vosotros, en el cual afligiréis vuestras almas. A los nueve días del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de descanso. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los quince días de este séptimo mes, será la fiesta de las cabañas, por siete días, para el Eterno. En el día primero habrá convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Siete días presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Y en el día octavo tendréis santa convocación para vosotros, y presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Asamblea solemne es, ningún trabajo servil habréis de hacer. Estas son las festividades fijas consagradas al Eterno, las cuales proclamaréis por santas convocaciones, para presentar al Eterno ofrendas de fuego, holocaustos y ofrendas vegetales, sacrificios y libaciones. Cada cosa en su propio día, además de las ofrendas sabáticas del Eterno y además de vuestras dadivas, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que diéreis al Eterno. Más a los quince días del séptimo mes, cuando recojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno por siete días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Y tomaréis para vosotros en el día primero, fruto de árbol hermoso, etrocitrus, ramas de palmeras y ramas de mirto y desauces de los arroyos. Y os regocijaréis ante el Eterno, vuestro Dios, por espacio de siete días, y celebraréis esta fiesta, como fiesta del Eterno, siete días en cada año. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones. En el mes séptimo la celebraréis. En las cabañas habitaréis por siete días. Todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y declaró Moisés las solemnidades del Eterno a los hijos de Israel. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaladia 2, 1 Reyes 8, 2, 21. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y todos los hombres de Israel se congregaron junto al Rey Salomón en ocasión de la fiesta, de los tabernáculos, en el mes de Etanim, Tishri, que es el séptimo mes. Y vinieron todos los ancianos de Israel. Y los sacerdotes cargaron el arca, e hicieron subir el arca del Eterno, juntamente con la tienda de asignación y todos los utensilios sagrados que había dentro de la tienda. Fueron los sacerdotes y los levitas quienes los hicieron subir. Y el Rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido a él, estaban delante del arca, sacrificando ganado menor y mayor que no podían ser contados ni numerados por su muchedumbre. Y llevaron los sacerdotes el arca del Pacto del Eterno a su lugar en el interior del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y cubrían los querubines por encima del arca y sus varas. Y eran tan largas las varas que se veían los extremos de las varas desde el santuario, en frente del lugar santísimo, pero no se veían de la cortina para afuera. Y estuvieron allí hasta este día. Nada había dentro del arca, sino solamente dos tablas de piedra que había colocado Moisés en Horeb, cuando el Eterno hizo pacto con Israel, al salir ellos de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes hubieron salido del santuario, la nube llenó la casa del Eterno, de modo que los sacerdotes no podían permanecer allí para oficiar, a causa de la nube. Porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Entonces dijo Salomón, el Eterno ha dicho que moraría en la nube oscura. Yo con empeño he edificado casa para tu morada, lugar de habitación para ti, para siempre. Y el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel. Y toda la asamblea de Israel estaba de pie. Y dijo, Bendito sea el Eterno, Dios de Israel, el cual habló con su boca a David, mi padre, y con su poder lo ha cumplido, diciendo, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no escogí ciudad de entre tribus de Israel para edificar allí casa en donde estuviese mi nombre. Pero escogí a David para que estuviese sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tenía en su corazón el propósito de edificar una casa al nombre del Eterno, Dios de Israel. Mas el Eterno dijo a David, mi padre, Ya que hubo en tu corazón propósito de edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal propósito en tu corazón. Sin embargo, no edificarás tú la casa, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Y el Eterno ha cumplido la palabra que habló. Pues me he levantado yo en el lugar de David, mi padre, y me he sentado sobre el trono de Israel conforme hablará el Eterno, y he edificado la casa al nombre del Eterno, Dios de Israel. Y he establecido allí un lugar para el Arca, que contiene las tablas de la Alianza del Eterno que él celebró con nuestros padres al sacarlos de la tierra de Egipto. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Comentario a la Aftara. La lectura de la Aftara tiene que ver con el momento cuando el rey Saromón inaugura el santo templo y trasladan todo lo que había en el tabernáculo a las premisas del templo. Salomón hizo coincidir este momento con la cercanía a la fiesta de Sukkot. Una vez concluye la fiesta de la dedicación todo el pueblo da inicio a la fiesta de las cabañas, de manera que celebraron en esta oportunidad durante catorce días, siete de los cuales fueron dedicados a Sukkot. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair, de la organización Orso Mayach en Jerusalén meditado por el periodista y maestro Eliyahu Bayoná Ben Joseph director de la organización Shalom Aberdeen de Monsey, New York. Correos eliyahubayoná arroba gmail.com Copyright Shalom Aberdeen Orge Monsey 10952 New York